Música 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 Muchísimas gracias el senso Su cuerpo Por otro adiós que no es más perfecto No se incluye tan como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraba A ella le gusta y a mí me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre de toda mi familia de la WP, no nos quedo más que decir que muchas gracias por esta noche alcanzada. ¡Qué noche tan magnica como la madre llevó en el corazón, viejo! Y como les dije ayer, sin ustedes nada de esto sería posible, viejo. Gracias a toda mi gente de habla hispana, de Latinoamérica, no solamente mi gente de México, mi gente de Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina y muchos países más que me faltan. Pero quiero decir orgullosamente, ¡Arriba México, cabrón! ¡Vamos a seguir representando la puta bandera mexicana en lo más alto en todo el mundo, viejo! Gracias, Arkansas, por esta segunda noche en el soldado, viejo. ¡Nada! ¡Nada quedó! ¡Absolutamente nada! ¡Todo fue vendido a la verga! ¡Vamos a seguir representando la puta bandera mexicana en lo más alto! Por último, yo digo doble, ustedes dicen peo. ¿Doble? ¡P! ¡Doble! ¡P! ¡P! ¡Doble! ¡P! ¡P! ¡No pasa pluma, muchas gracias! ¡P! ¡Otra! ¡Otra! ¡Doro! ¡Otra! 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 ¡Nostra! ¡Otra!